Muy buenas noches, una vez más nosotros aquí en su programa Familia Fuente de Vida. Como todos los jueves, la familia espera este banquete, este programa, y de verdad que estamos nosotros contentísimos de estar aquí una vez más con ustedes. Esta noche tendremos un tema sumamente interesante para todas las familias que se conectarán con nosotros. Vamos a hablar esta noche de autoestima, de la autoestima en la familia, cómo fortalecerla, cómo ayudar a nuestros hijos a fomentarla, de todo eso y mucho más vamos a hablar esta noche. Pero como siempre de costumbre, primero vamos a conectarnos con las palabras con el Señor en este momento. Del libro del profeta Isaías. Pues yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Para rescatarte, entregaría a Egipto, Etiopía y Saba, en lugar tuyo. Porque tú vales mucho a mis ojos y porque te he amado. Yo doy a cambio tuyo vidas humanas. Por ti, entregaría a pueblos palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bien, así dice la palabra. Es un día especial porque hoy celebramos a San Pedro y a San Pablo. ¿Eh, Fior? Sí, casualmente ellos tenían una buena autoestima, por eso nos salieron a anunciar el Evangelio. Claro, claro. Sin ningún temor. Inclusive, la basílica donde podemos ver al Papa lleva el nombre de San Pedro. O sea, que es algo maravilloso. También es importante decirle y recordar que hoy también debemos orar por el Papa Francisco. Que hace dos días estuvo celebrando su aniversario de ser ordenado obispo. De manera que es importantísimo que nos conectemos, de verdad, en esas oraciones. Esta noche también nosotros queremos presentarnos para que los que nos están mirando a través de nuestro canal de Televida sepan quiénes estamos aquí esta noche. Fior Telemin, como cada jueves, casi siempre, en su familia Puente de Vida. Y yo, Miguel, el de Josefina. Y yo, Josefina, la de Miguel, los tengo. Aquí estamos para esta noche llevar con ustedes este programa. Así que, en breve, vamos a volver. Ahora vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro programa Familia Fuente de Vida. Y esta noche tenemos unos invitados sumamente especiales de nuestro encuentro católico para novios. ¿Son ellos? Marcel, esposa de Jorge. ¡Guau! ¡Qué lindo! Con ese beso. Y Jorge, el esposo de Marcel. ¡Muy bien! Yo no me voy a quedar atrás, ¿no? Y no quédame uno. Ya que sí. Claro que sí. Claro. Queremos que ustedes nos cuenten un poquito de ustedes como familia, de cuántos hijos tienen, cuántos años tienen de casado, qué hacen en el movimiento. Que nos cuenten un poquito de su vida. Sí. Sí. Sí, nosotros tenemos ya siete años de casados. Tenemos un niño. Hicimos el encuentro hace ya, bueno, hace casi nueve años. Ahora en julio, complejo. Exactamente, sí. En el 2015 es hace ocho años. Ajá. Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos uno. Tenemos un hijo. Tenemos un niño. Sí. Entonces, el tema de esta noche, que es un tema interesantísimo para las familias, que es la autoestima. Ajá. ¿Cómo fortalecer la autoestima en la familia? ¿Qué ustedes, cómo ustedes se manejan con este tema? ¿Qué edad tiene su hijo? ¿Cómo ustedes ven el tema, la importancia de este tema para la familia? Sí, ese tema abarca todo. Aparte también de los niños, en este caso era nuestro hijo, que regularmente tenemos la responsabilidad como padres de ir educando esa autoestima, ese valor que él mismo va teniendo de sí mismo, pero también como nosotros como pareja, también vamos teniendo y cuidando nuestro propio valor, ese valor que Dios mismo nos ha dado como hijos de Dios que somos. Entonces, que es algo que abarca a todos, tanto a nosotros como pareja y también a nuestro hijo. Claro, precisamente como ya acaba de decir, el tema de los hijos es quizá la parte más vulnerable en este ámbito de la autoestima, porque estamos refiriéndonos a niños, ¿verdad? Que hay que formarlos y, bueno, pues están en una edad muy vulnerable. Sin embargo, en todos los ámbitos de la familia se da este punto, se da este ámbito en el que la autoestima, si no la trabajamos bien con nuestras relaciones con los demás miembros de la familia, pues hay situaciones que lamentablemente tenemos que ver y es precisamente por la razón por la que estamos esta noche, para que los hermanos que están en sus casas y que nos escuchan, que nos ven, pues puedan evitar en sus diferentes ámbitos de la familia. Así es, pero nosotros tenemos una psicóloga con nosotros, que es Fior Telemín, que nos va a hablar de qué la autoestima, algunas características de ella, todo eso que concierne al concepto de la autoestima. Sí, mira, el término pues ya se ha popularizado muchísimo porque no es desde ahora, que sobre todo en el ámbito de las escuelas, pues se ha empezado a dar mucha importancia a la autoestima, porque todo niño necesita sentirse valioso para poder afrontar la tarea del estudio, pero no es solamente en la escuela, también en el hogar. Por eso la misma escuela fomenta que en el hogar los niños también sean bien tratados. Pero en resumen, ¿cuál es el origen de la autoestima? No es algo tan simple como el que tú digas, sí, yo me siento valioso. Es una experiencia muy profunda, sobre todo de amor. Esa es como la base de la autoestima. Sentir que tú eres amado incondicionalmente, eso es lo que te hace ser valioso. Sentir, experimentar que tú no estás en este mundo como una cosa más, sino que verdaderamente tu vida tiene un sentido porque tú cuentas para alguien, cuentas para muchas personas. Entonces el origen de la autoestima hay que buscarla fundamentalmente en el amor de Dios, que es el origen de todo amor. Porque cuando nos sentimos que tenemos a alguien que es responsable de mi existencia, de la existencia que yo tengo aquí en la tierra, entonces ya eso como que me aclara un poco el sentido de la vida. Pero la cuestión no se queda ahí porque al final no es nada tan teórico, es sencillamente experimentar. Un bebé no le venga con teoría de lo que es la autoestima. Un bebé necesita sentirse acuñado, amado, protegido, acurrucado, que su mamá le dice todo, que le habla de mil formas, lo importante que es para ella y su papá también y toda la familia. O sea, mientras más contacto positivo tenga un bebé, incluso desde el vientre de su madre, pues va a sentirse valioso. Ese es el origen de la autoestima. Pero ¿por qué la mamá hace eso con ese bebé? ¿De dónde le nace ese amor? Porque la vida es un regalo y estamos contentos con ese regalo de la vida, con ese bebé. Entonces, ese es el origen. Que después se sigue extendiendo la familia completa. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿verdad? A Marcel y a Jorge, que ellos hablaron de esa experiencia que han tenido en el grupo de encuentros para novios. Ahí ellos pudieron quizá descubrir ese amor que los unía, un amor verdadero, un amor que va más allá del tú me gusta, el yo te gusto, un amor profundo con capacidad de sufrir el uno por el otro. Ese amor le dio un fruto que es su hijo que ustedes tienen. ¿Cómo se llama? Andrés. Andrés. Y el Señor le manda a Andrés para que ese amor, pues sea más sólido. Que lo puedan compartir, porque si el amor se queda solo entre ustedes, como que no crece. Pero con los hijos el amor crece, porque entonces hay que hacer algo por los demás. Y ese algo, ese alguien, ese hijo. Y ahí esa autoestima pues crece, crecen ustedes, porque ahora aman a su hijo, se sacrifican por el hijo. Y tantas cosas que es la vida del matrimonio, que lo tienen de experiencia también Miguel y Josefina, que nos hablen también ellos. Nada, y es importante, como decía Jorge ahorita, y como también tú estás explicando, de que el autoestima no se nace, se construye. Por eso desde pequeño tú vas con eso, con tu hijo. Porque en el futuro, ahora mismo, es lo que tú puedes demostrar, lo que tú aprendiste, como tú eres, tu autoestima. Inclusive quería preguntarle, ¿es producto ahora mismo de la decomposición muchas veces que hay, existe entre la sociedad, de falta de ese autoestima que quizás no le dieron cuando pequeño, o no le construyeron? Pudiera ser, pudiera ser. El hecho de que sentirse amado, y justamente a lo que hemos hablado, y que hemos, en nuestro hogar, que hemos compartido, el hecho de sentirte amado incondicionalmente, que no es por mérito, sino realmente que tú eres amado por la persona que eres, porque eres un regalo, en este caso, ¿verdad?, que sabemos que es un regalo de Dios que Dios nos ha dado, y que el hecho de que en ti como persona eres amado, eso te hace sentir valioso, te hace sentir que tú puedes hacer cosas buenas, que eres un ente que puedes ayudar a los demás. Y eso me hace recordar y ver a mi hijo, porque muchas veces lo que damos lo veo reflejado en lo bueno que él dice. Así es. Y, por ejemplo, a veces él comenta, yo ayudo, mami, a los demás. Yo soy, él dice, yo soy de buen corazón. Qué lindo, qué lindo. Qué bonita. Pero eso justamente, por eso es lo que hemos dado, y que se devuelve justamente lo bueno. Y sobre todo lo que hemos dado, que es precisamente lo que recibimos en nuestra vida también familiar, lo que recibimos en nuestras casas, con nuestros padres, y que justamente se lo vamos dando más adelante con el caso de nuestro hijo, y que también se va expandiendo, no solamente en el caso de él, sino con las personas que conocemos, personas que pueden llevarse ese ejemplo, que pueden llevarse esas enseñanzas, esa vivencia, y que pueden precisamente vivir de esa manera. Mira, aterrizando quizá un poquito a lo que estamos conversando, ¿verdad? Marcela hablaba también de un ejemplo muy concreto, de una de las tantas experiencias que pudiéramos contar, y justamente el día de su cumpleaños, ella tomó un permiso para ir al colegio y hacerle una pequeña sorpresa con sus compañeros, y luego de lo que pasaron los días, no recuerdo exactamente qué tiempo hace. Pasaron unos meses. Bueno, pasó ya un buen tiempo, ella le dijo así como de estas cosas que pasan cuando uno menos la espera. Estábamos cenando. Yo sé que tú me amas, porque el día de mi cumpleaños tú puedes darte un permiso al trabajo para estar con ella. Ese es el lenguaje. No hay que hablar, los gestos, por eso decía Miguel, se construye la autoestima, con la vida misma, con los gestos que hacemos por los demás. El más mínimo favor que tú le hagas a alguien ya lo hace sentir valioso. Hasta un decir gracias, una sonrisa, todo eso hace que el otro se sienta importante, y a veces no lo tomamos en cuenta, y creemos que nadie está pendiente de eso. Claro que sí. Las personas sí están pendientes. De eso y de muchas otras cosas, las personas están pendientes de nosotros. A veces no lo creemos, porque no estamos en eso todo el tiempo, no necesariamente estamos pendientes de que el otro me vea, de que el otro sepa, pero realmente hay momentos muy específicos, en los que las personas le dicen, mira, yo vi tal cosa, mira, yo me percaté de esto, y ahí es entonces que nos damos cuenta de que lo que Dios ha hecho con nosotros no es en vano, y de que no podemos defraudarlo tampoco. Yo creo que ustedes se ven como mensajeros de llevar un autoestima a diferentes, en cada cosa que hacen. Pero les pregunto también, porque también existen algunas dificultades muchas veces que se presentan, y tenemos que tener un manejo de acción diferente, o reflexionar. ¿Cómo haríamos en este caso? Por ejemplo, ustedes que están en diferentes tipos de actividades dentro de la iglesia, en su trabajo, llega ese momento quizás de dificultad, ¿qué hacen? Miren, yo creo que una de las cosas, de las muchas cosas que pueden servirnos es saber, y esto lo aplicamos no solamente en el punto de la familia, sino a nivel general, porque a final de cuentas todos terminamos siendo una familia, si lo vemos desde el punto de vista de la fe. Yo creo que es muy importante nosotros tener el amor como el centro, tener el amor como lo principal, de que pudiéramos en algún momento tener una diferencia con alguien, una situación, pero que eso no va a durar toda la vida, que eso no va a durar siempre, sino volver al inicio, saber de que esa persona es un ser humano igual que yo, una persona con una historia, una persona con situaciones, y que merece ser amado, así como Dios nos ama y como nos perdona, que si fuera de verdad por las faltas que tuviéramos, no fuéramos amados por Dios. Sabes que eso que tú dices, yo lo relaciono con un psicólogo, que precisamente él habla, él divide el desarrollo humano en etapas, y esa primera etapa se llama Erickson, Erickson, confianza versus desconfianza, es la etapa donde el bebé entra en el mundo, que dura más o menos hasta los 18 meses, donde necesita ese contacto con la madre, que es la que más está llamada a transmitirle el amor incondicional, que mamá no quiere a su bebé sin que le digan nada, se entrega totalmente, esa confianza que experimenta ese niño, le va a servir de base para todo lo demás que él va a hacer en el futuro, de hecho sobre esa base de autoestima principal, se fomentan todos los valores, la solidaridad, el respeto, la comunicación, sobre esa base buena de confianza que ha experimentado el bebé, precisamente porque su mamá lo ha acogido, aunque se da el caso, por eso él habla de estas divisiones y etapas del desarrollo, como logros o tal vez déficit que tiene la persona, si no lo logró, por ejemplo la desconfianza es niño que les ha tocado por lo que sea, una madre que no ha realizado bien su labor, ha descuidado la atención a ese bebé, entonces no se ha sentido amado del todo, entonces siente siempre una desconfianza para entrar en relación con las personas, es un niño difícil, tiene problemas en la escuela, con los compañeritos, entonces es una forma de comprender a veces lo fundamental que es formar desde la base, desde que entra un bebé al mundo, esa autoestima, ese amor gratuito, incondicional, que necesitamos todos, yo decía que es imagen del amor de Dios, porque el amor de Dios también es gratuito e incondicional, el Señor nos ama inmensamente y es gratis y no tuvo otra forma de demostrarnos ese amor que no lo íbamos a entender del todo que enviando a su hijo al mundo, para que muriendo en una cruz por todos nosotros, amándonos cuando no éramos dignos de ser amados, entendiéramos como es que ama a Dios, y hoy estamos celebrando precisamente San Pedro y San Pablo, que ellos luego vivieron, experimentaron ese amor, hicieron lo mismo, ellos dieron también su vida, para testimoniar que este amor es lo que le da la vida al mundo, y nos da la vida a todos nosotros los seres humanos. Y yo quisiera quedarme con una parte de que la autoestima no se nace, se construye, entonces, ¿cómo nosotros como padres pudiéramos fomentar, construir la autoestima en nuestros hijos? ¿Cuáles son esas cosas que nosotros como padres, como familia, tenemos que hacer para que nuestros hijos tengan una autoestima sana, elevada, que puedan sentirse valorados, que puedan sentirse amados, ¿qué nosotros como familia, como padres pudiéramos hacer para construir esa autoestima? Sí, ahí tenemos varios recursos, que regularmente se van dando en el día a día, en la cotidianidad de la casa, que es el hecho, por ejemplo, de respeto, tratar realmente con dignidad, como personas que son, aunque sean pequeños, el hecho, por ejemplo, simplemente, como un llamado de atención, no hacerlo delante, tal vez, de los otros amiguitos, que lo pueda, tal vez, avergonzar, sino que yo pueda, justamente, un espacio más reservado, poder hablar más tranquilamente, y conversar con él, para que él pueda entender qué pasó, sin la presión, a veces, de otros que estén mirando, o que puedan, tal vez, luego tomar eso para burlarse, entonces, está desde esa parte, el hecho de algo como, a veces, que se nos presentan dificultades, en el hogar, y que podamos, también, enojarnos, porque no hizo algo bien, y el hecho de no señalarlo a él, que él es, por ejemplo, desorganizado, sino que, está desorganizado, los juguetes, entonces, por ejemplo, entonces, debes de ordenar tu juguete, después de jugar, o sea, separar, separar lo que es la acción, de la persona, no confundir el calificativo, con la persona, muchas veces, nuestros hijos, nos dicen cualquier mentira, y entonces, ya por eso, no es que sea mentiroso, en ese momento, él dijo una mentira, pero si nosotros, lo estigmatizamos, como mentiroso, el niño se va a criar así, entonces, es tratar de no, de no estigmatizarlo con cosas, con la acción mala, o negativa, vamos a llamarle, que el niño haga, exactamente, que esto ayuda, verdad, a que no entienda, que él es así, sino que cometió un hecho, y ese hecho, hay que corregirlo, exactamente, tiene unas consecuencias, exactamente, y que esto tiene una consecuencia, de verdad, si se hace de esa manera, entonces, realmente, esas son de las cosas, que puede ayudar, a que el niño entienda, sí, la corrección de eso, para no volverlo a cometer, pero no es que él es así, o sea, no es que esa sea su forma de ser, así es, tenemos tiempo, yo creo, nosotros, como padres, como tutores, como cristianos, de poder corregir, alguna, de esas, formas, que se trata, por ejemplo, al niño, o a la persona, que va adolescente, porque en el futuro, para mí, se convierte, en una persona inmadura, entonces, como que es un poquito complicado, Fiorno, tú me sacas de esa duda, porque de verdad, muchas veces tú dices, oye, pero Fulano, piensa como un niño, o tú lo ves, diciendo, de que veníamos hablando, ahorita, Josefina y yo, en el camino, como que dice, mira, este niño, como que, una mentira piadosa, algo así, una mentira, sí, entonces, hay que manejarse, para ver, cómo nosotros, como personas, como padres, como padres, aquí que me está, nos está escuchando, que nos está mirando, cambiamos la forma, dentro de nuestro hogar, primero, para que, en el futuro, tengamos familia sana, hijos sanos, la sociedad sana, que tanta falta nos hace. Cómo nosotros, cómo nosotros, nos acercamos, a nuestros hijos, cuál es la forma, que estamos utilizando, para acercarnos, a nuestros hijos, porque, precisamente, ahora, por toda esta, tecnología, toda esta prisa, con la que estamos viviendo, nos lleva, a que, solamente, nos enfoquemos, en objetivos, en lograr, en lograr, en lograr, en lograr, y hemos ido dejando, de lado, los valores, entonces, los valores, están ahí, que como tú, bien decía, Marcelo, hay que enseñarle, lo que es el respeto, lo que es la comunicación, la solidaridad, como nosotros, pudiéramos, como responsables, de esa criatura, que te han puesto, en tus manos, formarle el carácter, formarle esa autoestima, que se sientan aceptados, para que no estemos pasando, lo que ahora mismo, estamos viviendo, las consecuencias negativas, que estamos viviendo, de muchos jóvenes, con una autoestima baja, que no se sienten amados, que no se sienten valorados, y eso los conlleva, a meterse, en cosas inadecuadas, sí, pero sobre todo, la familia, es como un sistema, entonces, los niños, los jóvenes, van a ver, a los padres, cómo, es, esa relación, esa autoestima, que reflejan, los padres, entre sí, es importante, también, muy importante, porque, si hay un buen trato, del marido a la mujer, de la mujer al marido, esa autoestima, de los niños, crece, como de forma indirecta, pero crece, y a veces, es mucho más fuerte, la que ellos, ven, confirman, y afirman, lo que ven, que, más desde lo que le dicen, a ellos, que es, que deben de fomentar, porque no es tanto decir, es, es una forma de, como un, un clima, que vive la familia, una energía, que, que circula por el sistema, que si es positiva, eso es lo que va a ayudar, a cada hijo, a sentirse bien, amado, cada hijo es distinto, de lo uno, del otro, a veces tenemos la tendencia, a comparar, porque tú no eres, como tu hermano, y eso hace mucho daño, eso hace mucho daño, las comparaciones, son dañinas, no ayudan, a la autoestima, lo que tú decías, cuando hay alguien, que se equivoca, pues, tratar de, con respeto, hacerle notar, a él, por eso el diálogo, la comunicación, la corrección fraterna, todo eso ayuda muchísimo, a que la otra persona, se sienta valorada, así es, bueno, yo sé que hay muchos hermanos, amigos, televidentes, que están viendo este programa, y también escuchándolo, por la emisora Vida FM, 105.3, nosotros vamos, a hacer una pausa, y vamos a volver en breve, así que prepárense, para que se conecten, con nosotros, y también den sus opiniones, bien, y continuando, con nuestro programa, hoy, en su programa, familia fuente de vida, el programa, de la familia, el programa, que defiende a la familia, que orienta a la familia, así que, nosotros vamos a continuar, en este día especial, 29 de junio, ya el último programa, del mes de junio, y un día especial, hoy, de San Pedro, y San Pablo, estamos contentísimos, de celebrarlo, aquí, con estos invitados especiales, que tenemos, en esta noche, así es, pero no queremos, que nos dejen solos, hoy, porque el padre, no está aquí, que está de viaje, que está de peregrinación, acompáñenos, desde sus hogares, llamen, llamen al teléfono, que vamos a ver ahora, en pantalla, para que nos digan, cómo ustedes viven, como familia, la autoestima, cómo la fortalecen, cómo la fomentan, qué ustedes entienden, qué se debe hacer, para que nuestros hijos, tengan una autoestima sana, puedan comportarse, correctamente, se sientan amados, se sientan valorados, llámenos, cuéntenos, cómo lo hacen, bueno, ahí está, en los teléfonos, en pantalla, 809, 685, 4100, así que esperamos, la su llamada, para que se conecten, con nosotros, y con otros invitados especiales, en esta noche, sí, un tema, muy, unido, relacionado, con la autoestima, es el autoconcepto, que no es más, que la forma, que yo tengo, de mí mismo, y el autoconcepto, pues se forma, precisamente, con las valoraciones, que las demás personas, hacen, de ti, cada vez, que alguien dice, oh, pero qué niño, que, que está bien formado, qué niño, que es amable, todo eso, son aportes, para un autoconcepto, equilibrado, digo equilibrado, porque a veces, formamos un autoconcepto, como alejado, de la realidad, a veces, una sensación, de orgullo, de que yo valgo, más que otros, de que yo, estoy por encima, de los demás, es un autoconcepto, un poco deformado, porque nos falta, aterrizar, en la realidad, la, tiene que hacer valor, tiene que hacer valor, en las personas, por ejemplo, muchas veces, por esa baja autoestima, que tenemos, como que no queremos, lanzarnos, no queremos, pero que, son cosas distintas, tú, puedes tener, una autoestima, adecuada, una autoestima alta, y ser humilde, que quiere decir, ser humilde, pues, estar en el lugar, donde hay que estar, para mirar a los demás, a la cara, para poder, escuchar a los demás esa es una autoestima buena que fomenta las buenas relaciones humanas Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches habla la señora Cecilia Almanza es un placer hablar con usted Ay Cecilia que gusto, la doctora Cecilia placer Gracias Cecilia Le felicito pues tienen un tema muy importante que es la autoestima también felicitando a la doctora y a los compañeros que están ahí Gracias Pues nada de la autoestima yo pienso que uno tiene que darle mucho amor a su hijo y confianza Así es Realmente confianza, no dudar de tus niños tampoco que tú no debes a tus niños tú no debes, delante de los demás como corregirlo, hablarle mal porque ya se van a sentir como que uno no lo quiere Así es Eso es todo como el programa no es tan largo y hay que hablar más es un placer escucharle Mucho salud y un abrazo para todos Muchísimas gracias Cecilia Gracias Cecilia por llamar Y Cecilia dijo una palabra clave en lo que es la autoestima que es la confianza que nosotros podamos brindarle a nuestros hijos que nosotros confiemos en ellos y yo hoy estuve mirando un poco un video sobre este tema y decía el psicólogo que hablaba sobre la autoestima que la confianza es primordial para todo o sea, como el niño se sienta confiado así va a ser su desarrollo El que tú le creas El que tú confíes en el que él lo va a lograr Eso es sumamente importante para que él tenga esa autoestima sana y que no se vaya por encima tampoco sino que haya el equilibrio como mencionaba Fiola ahorita de que la autoestima sea sana y que él pueda desarrollarse que pueda cumplir sus metas o sus proyectos que se sienta acompañado por sus padres que pueda decir yo soy capaz para hacer eso Tenemos otra llamada Buenas noches ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches Buenas noches Adelante ¿Quién nos habla y bendiciones? Me habla Cecilia de Miguelito y mi gesto de Cecilia de aquí de los Guaycán ¡Ah! Pero tenemos Guaycán conectados Gracias Para ustedes, ¿cómo están? Estamos bien Encantada de Encantada de verlo de verlo usted en la televisión Muchas gracias Gracias a ustedes por llamar Estamos bien, Celia Nosotros podemos agregarle un poquito de la autoestima Sí, cuéntenos Cuéntanos Pues sí Eso de la autoestima Eso viene siendo el comportamiento de los hijos Uno en realidad poner parte de de la cogestión que que uno lo ve a ellos parte espérese Pues sí escúcheme mi esposo quiere escuchar Pues sí entonces uno como estamos viviendo una vida tan difícil uno quiere ver sus hijos con una forma diferente a lo demás Así es porque estamos viviendo un estilo muy diferente Entonces como uno ha vivido la vida así lo quiere enseñar a los hijos y eso a poder sobrevivir Muy bien Así es Así es Muchas gracias Ella hablaba de ese cuidado de los hijos y estaba yo recordando como hoy tenemos un descuido muy grande de los padres de tiempo de calidad para los hijos Lo dejan mucho con los aparatos electrónicos con los videojuegos y ellos se entretienen ahí y a lo mejor los padres creen que no están bien entretenidos donde no hay una comunicación efectiva donde no hay una mirada sobre el otro una mirada amorosa o tal vez de advertencia por algo el otro no se va a sentir realmente importante Cuando tú pierdes tiempo por tu hijo cuando te sacrificas cuando para hablar ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado el día entero que no te despegas del celular? ¿O que estás atado ahí a unos videojuegos? etc. El niño aunque a lo mejor se incomode porque ya tiene adición tal vez pero ese tiempo que tú gastas con él eso es dándole importancia a su persona Así es Tenemos otra llamada Buenas noches Bendiciones ¿Quién nos habla? Buenas noches Se cayó Es importante también hablaba esta señora que llamó nuestra amiga de talento de nuevo estilo de vida que existe ahora mismo en la sociedad y es producto quizás de eso mismo Hay que revisar hay que hacer un stop en la vida para ver cómo yo estoy comportándome con mis hijos con mi pareja con mi familia con mi vecino con mi comunidad con mi iglesia como cristiano Aprovechando también para mandar un saludo porque antes que se me vaya a olvidar se formaron dos comunidades que están esperando que están en sintonía esta noche y es la de Villamella la parruca de Santa Lucía y Santa Cruz y también en Guerra que también se formó otra comunidad que están también en sintonía así que muchas bendiciones para todos ustedes Pero vamos a dejar que sean nuestros invitados que hoy vinieron a compartir con nosotros cómo ellos viven la autoestima en su familia Vamos Jorge que tú tenías algo que comentarnos Miren, importante justamente es así como escuchábamos hace unos minutos es podernos comunicar de manera efectiva en nuestra familia Así es Es muy importante porque si no hay esa interacción no vamos a conocer las realidades que estamos viviendo no vamos a saber cómo el otro se está sintiendo y el otro no se va a sentir no se va a sentir importante en el momento de que nosotros tenemos esa comunicación fluida esa dinámica de poder comunicarnos de manera fluida tenemos una mejor interacción con los demás Hay una llamadita una llamada Buenas noches bendiciones Buenas noches bendiciones Buenas noches ¿De dónde? Cuéntenos Estoy ahora mismo en Montecristi Wow Bien aplausos Nosotros a veces somos los responsables de dañar la autoestima con nuestros hijos cuando le decimos no sirve para nada todo eso Entonces tenemos porque nosotros dañamos nuestros hijos y a las demás personas en vez de ayudarlos con eso lo dañamos y hay un psicólogo que decía Abraham que uno tiene necesidad en física tiene cinco categorías y hay la necesidad de ser amado Entonces nosotros a veces no nos damos cuenta de que esa necesidad en física es un psicólogo Así es Muy bien Gracias por su aporte Un saludo a Montecristi De verdad que están en sintonía Ahí quiero también tomar y base también lo que decía y comentaban ya anteriormente El hecho de que por ejemplo con el hecho de la tablet celular pantallas que en nuestro caso muchas veces no lo quieren dejar pero también el hecho es uno reinventar y buscar qué cosas hacer con ellos Por ejemplo a nuestro hijo le gusta mucho jugar juegos de mesa parche De todo De todo Hasta dominó El caso es Por seguir fomentando porque Eso se ha perdido Eso se ha perdido Y el caso es que lo que hacemos es tratamos de buscar ese espacio y en la casa nos tiramos en el piso a jugar y entonces quitamos un poco la atención a la televisión y otras cosas y eso nos permite nos une porque nos reímos conversamos nos conocemos a veces el juego perdemos Hace tiempo de calidad Hace tiempo de calidad Exactamente y esas son de las cosas que ayudan a integrar y a conocernos y también ayudar a dejar eso de la tableta o pantallas porque a veces decimos déjalo pero que que hacemos para ayudar para reemplazar para reemplazar eso es importante Entonces vamos a buscar vamos a pensar qué cosa le gusta qué cosa nos gusta para entonces buscar esos momentos de compartir Y eso que tú decías de que ustedes se tiran al piso que juegan juntos esa es una experiencia inolvidable para tu hijo Eso es tiempo de calidad Él siempre siempre va a recordar esos momentos que compartió con ustedes Sí A ti que no te has mirado ahí están los teléfonos en pantalla Llame y comuníquete y da tu opinión también sobre el tema Adelante Jorge Todo eso fomenta todo eso va alimentando la autoestima en la familia en todos porque todos nos sentimos parte no solamente los hijos sino todos nos sentimos parte de esa de este núcleo de este conglomerado y muy importante sobre todo un tiempo donde a veces también pues vemos ese aislamiento donde a veces el tema del tiempo de calidad a veces se pierde mucho porque tenemos otras prioridades quizás y tener eso pendiente es muy importante porque como decíamos al principio no es un asunto de nosotros teorizarlo de sentarse explicarle cómo es qué es la autoestima sino es de hacerlo de ponerlo como una vivencia de hacerlo que esto sea una vivencia que quizás siendo adultos van a conocer eso ese concepto en algún libro en alguna clase pero ya van a saber que esas cosas que aprendió esas cosas las vivió desde siempre como el caso nuestro que siempre tuvimos una experiencia familiar muy muy interesante muy buena donde siempre hubo mucha aceptación mucho amor y mucha fe sobre todo sí sabes que el señor que llamó de Montecriste le hablaba de muchos padres que pues le dicen a sus hijos insultos creyendo que con eso están corrigiendo alguna mala conducta hay un término que se utiliza y que se emplea mucho lamentablemente en la educación de tantas familias que es la profecía autocumplida que significa vaticinarle al niño lo que va a hacer en negativo tú vas a salir un delincuente ajá un delincuente tú entonces claro y viene de sus padres y viene de sus padres o sea es su padre que le dice eso vamos a variar vamos a hacer una profecía autocumplida pero en positivo en positivo tú vas a ser el mejor niño del mundo un niño que comparte un niño se puede se puede entonces si no lo proponemos si cambiamos lo que pasa es que se corrige desde la ira desde esa incapacidad de poder amar al otro como es si tenemos una llamadita buenas noches bendiciones que nos hable de donde como están ustedes bien que nos habla yo quiero entrar en el comentario de los de los niños por las tablas y los celulares también los padres tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas madres que también cogen esa tabla y no la sueltan y los niños van a llamarla y lo llaman y van a contarle cualquier cosa y ellos se quedan igualitos con esa tabla porque también tenemos los viejos tenemos mucha culpa de muchas cosas que están pasando y especialmente hay que tener mucho cuidado porque hay que darle mucho seguimiento con esta tecnología que hay que demasiado cosas salen esas cosas que uno la ve yo no no, yo no veo porque yo soy esa persona de los detalles pero no tengo mi nieto y yo cada vez yo lo veo cuando están aquí y todo a ver lo que están haciendo porque ya no se sabe pero a veces los padres estos padres jóvenes ahí hay una pareja joven que habla muy bien pero la mayoría de la juventud que son padres y madres tú llegas a la casa y tú no hayas ni con quien hablar así mismo es así mismo es entonces eso ya lo te sabe muchas gracias por su llamada gracias bonito su mensaje así mismo es y ya yo quisiera que ya que hemos tocado la parte de la niñez la autoestima en la niñez ¿cómo afectaría esto un niño con una autoestima baja que va creciendo con esa autoestima baja y se hace adulto y cómo afecta eso la relación de pareja que tenga porque aquí ya vemos dos parejas entonces ¿cómo afectaría eso su relación de pareja cuando uno de los cónyuges tiene una autoestima baja que no se siente amado no se siente valorado no se siente amado no se siente valorado ¿cómo eso influye negativamente en la relación de parejas? pues sí cada caso es único ¿verdad? y cada persona tiene algo propio y particular y una historia vivida también pero en sentido general siempre hay una descompensación en la relación porque el otro no se va a sentir amado se va a sentir siempre que necesita o hacer algo o reaccionar de alguna forma para darse importancia incluso hay hombres que son machistas porque tienen autoestima baja y quieren estar dominando a la mujer para afirmar una autoestima baja y a veces no se dan cuenta pero es realmente así otras veces una autoestima baja lleva a un hombre a no a no influir en la economía sino que siempre se queda como que él no puede que entonces es importante incluso durante el noviazgo que cada quien pues tenga una experiencia de examinarse su autoestima examinarse Fiori perdóname que te interrumpa para cambiarse ese se puede cambiar claro de la vida que quizás tú has tenido se le puede dar un dinero quizás por no buscar ayuda ya terminando casi mente el programa hay que dar unas buenas recomendaciones porque para eso estamos ¿no es así Jorge? claro que sí y si tú me dices que yo estoy gorda ¿tú me estás fomentando mi autoestima o tú me estás lastimando? sabes que no mi amor entonces como pareja ojo con eso como pareja tenemos que tener mucho cuidado cómo nos dirigimos a nuestra pareja cómo le hablamos cómo lo tratamos para que él también se sienta amado se sienta valorado decirle mira qué linda te queda esa camisa tú sí estás buen mozo hoy o sea tú eres bueno en esto de destacar las cualidades que tiene tu pareja o sea fomentarla ayudarlo esa es nuestra tarea como pareja esa parte negativa que quizás tú llevas contigo que te da como esas cosas de que tú quieres resaltar lo negativo primero que lo positivo cambia cada momento en tu vida pero sin olvidar que cada quien vale por lo que es no por lo que tienes así mismo es ya saben aunque usted no tenga una buena curva su mujer vale por lo que es hámela señores ha llegado al final del programa ha sido un excelente tema de verdad gracias a jorge marcel a ustedes a su familia dios lo bendiga siempre amén josefina y todos ustedes que están ahí los que llamaron a la doctora cecilia a sergida al de montecriti a todos a todos los que están ahí que también quisieron llamar y quizás no pudieron y un saludo especial para nuestro padre mario que esperemos que le esté yendo bien que disfrute mucho y que aquí lo esperamos padre venga pronto y a todo el grupo que anda con él a todo el grupo que anda con él así mismo es así que estamos contentísimos de haber estado con ustedes el señor que nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros y nos vamos a ver el próximo jueves si dios quiere a la misma hora en este mismo canal en su programa en su programa familia fuente de vida chau